¿Qué es el desarrollo de la tesis? ¿Qué es el desarrollo de la tesis? ¿Qué es el desarrollo de la tesis? Y lo que vemos es que nos volvemos a llevar otra vez las manos a la cabeza porque tenemos muchas alternativas para su tratamiento y realmente los resultados son, por así decirlo, controvertidos y dispares en la literatura. Las cuales existen para este tipo de tratamiento de las fracturas que sería la extirpación de la cabeza del radio. ¿Por qué esta técnica? Porque es una de las que más consecuencias negativas producen los pacientes. Eso quiere decir que de esta forma podremos ajustar cuándo y cómo realizar esta intervención para obtener, por supuesto, los mejores resultados en los pacientes. ¿Qué es el desarrollo de la tesis? Y evitar que casos como el de la paciente que se encuentra en la imagen de la derecha a la parte inferior, obviamente con su consentimiento para poner la foto, que tenga un arco de movimiento más de 45 grados y que pueda hacer una vida diaria sin dolor y sin que le afecte a sus actividades. Muchas gracias.